Y una nueva polémica se dio por el referendo que impulsa a la senadora Vivian Morales para que los colombianos decidan si solo pueden adoptar las familias compuestas por papá y mamá, hogares óptimos como lo llama ella. El nuevo capítulo se inició por el rechazo del gobierno a esta iniciativa. En esta carta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de absurdo el proyecto de referendo y le pidió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que voten negativamente dicho proyecto. No podrían adoptar ni solteros, ni viudos, ni divorciados en este país, lo cual es realmente absurdo. El llamado del gobierno muy respetuoso a la Comisión Primera de Cámara es a que se archive esta iniciativa. A la crítica de Cristo se suma la de la ONG Human Rights Watch. Aprobar este proyecto de ley podría permitir que se imponga una reforma constitucional homofóbica, utilizando como subterfugio el supuesto interés superior del niño. Pero la senadora Vivian Morales se mantuvo firme con el referendo y arremetió contra el gobierno. El ministro de Gobierno ayer presentó una carta ante la Comisión Primera en la cual señala que el referendo es inconveniente e inconstitucional. Es decir, la participación del pueblo es buena cuando creen que puede salir a favor y la participación del pueblo se les debe negar cuando no tiene cómo controlar la decisión final del Poder Popular. En su momento también hubo una crítica por parte del Ministerio de Hacienda sobre los altos costos del referendo, que deberá ser discutido el próximo martes en la Cámara de Representantes.